¡Vamos a recibir a Alejandra Rivera! Ella es licenciada en Nutrición. Alejandra, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por invitarme. Porque de la música, así, porque este programa es muy rapidito, pasamos directamente a la salud y vamos a hablar de la nutrición. Porque la verdad es que hay muchos mitos en los cuales uno cree que a lo largo de toda la vida hay una sola buena alimentación, una sola buena nutrición. Y la realidad es que a medida que avanzamos, que crecemos, la alimentación va cambiando junto con nosotros y junto con las necesidades de nuestro cuerpo. Y además hay que derrumbar alemitos que dicen que bueno, si no estás demasiado flaco, no estás desnutrido, ¿no? Que tiene que ver el peso con la nutrición. Y la verdad que no tiene nada que ver. La realidad es que no tiene nada que ver el peso con la nutrición. Hay que fijarse en cómo está la composición corporal de esta persona y en los jubilados puntualmente. Es muy importante ver cómo está la flora intestinal, porque por lo general está disminuida la absorción de nutrientes. Entonces es muy común la desnutrición por falta de apetito, porque también tienen, capaz que les faltan piezas dentales y demás, o tienen fiaca de prepararse ciertos alimentos, como también irse a una mala nutrición que conlleve a obesidad o a sobrepeso, con todos los factores de riesgo que esto produce, pero que a la vez tampoco estén bien nutridos. A ver, así como en la adolescencia hablamos mucho de la importancia de la absorción del calcio, ¿no? Y después, por ejemplo, en las mujeres después de los 50, después de la menopausia... Claro, por la osteoporosis. De la osteoporosis, exacto. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a personas mayores de 60 o 65 años? Mirá, las personas mayores, lo primero que te digo, lo que hay que cuidar muchísimo es el tema este de que la microflora esté bien por el tema de la absorción de nutrientes. Y también, bueno, la proteína es súper importante para conservar la masa muscular, los vegetales y las frutas por su aporte de vegetal, de vitaminas, de minerales, y también de fibra. Es muy común en esta etapa que se dé el estreñimiento, el calcio, bueno, por supuesto, antioxidantes, los cereales por el aporte de energía. Te diré que una alimentación adecuada y balanceada es fundamental en esta etapa de la vida. Identificar también que hay una pérdida de apetito con la edad y hay una pérdida de necesidad de agua. Un vegano, ¿no? También. Bueno, esto que decís es súper importante, porque disminuye el reflejo de la sed y los abuelos tienden a deshidratarse, y eso es súper peligroso. Entonces, se tienen que obligar, por más que no tengan sed, a tomar por lo menos dos litros diarios de líquido, que, bueno, si es agua, genial, pero pueden ser caldos, pueden ser infusiones, pueden ser aguas que le pongan alguna rodajita de fruta, no jugos, jugos de fruta no, porque estos tienen mucho azúcar. Claro. Y, bueno, es un momento de cuidar mucho el tema de la insulina y de la glucemia. Y ahora que se viene el calorcito, con el consumo de frutas, por ejemplo. Mirá, el consumo de frutas es importante, ¿sí? Es fuente de vitaminas, de minerales. Entonces, dos veces al día yo recomendaría que consuman frutas. Hay ciertas frutas de estación, por ejemplo, la manzana, con lo que yo te decía antes, contiene pectina, que es una fibra soluble, más muy importante por el tema este de la microflora. Las mandarinas tienen vitamina C, también tienen fibra para el estreñimiento, pero tampoco hay que abusar de la fruta. No es que el abuelo va a estar a la noche diciendo, bueno, me como tres, cuatro frutas y estoy súper bien alimentado, porque tienen un montón de azúcar. Perfecto, se entendió súper claro. Ale, ¿qué te parece si repasamos en algunas placas los grupos de comidas? Dale. Porque entonces ahí vamos a ir identificando para que nos vaya diciendo algunos de los tips en relación a carne, por ejemplo, el consumo de carne. Bueno, la carne es fuente de proteína, así también el pescado y los huevos, agregaría yo en esa placa. La proteína es fundamental para conservar la masa muscular, que a esta altura de la vida se ve comprometida. Dentro de los cortes de carne yo sugeriría de repente la paleta, el roast beef, el oso buco, que son cortes que son más accesibles por un lado y por otro lado en cocciones largas, en caldo, son fáciles de masticar. Claro, porque eso también muchas veces es un problema. Es muy importante o también, bueno, si no los pueden incorporar de esa forma en preparaciones tipo soufflé, omelette. ¿Verdura y fruta? Verdura y fruta, lo que te decía antes, vitaminas, minerales y fibra para evitar la constipación. Yo diría que habría que incorporarlas por lo menos dos veces al día. Máximo dos la fruta y dos a tres las verduras. Ok. Y después los cereales. Y los cereales son fuente de energía. Es preferible aportar, consumir, mejor dicho, los integrales, porque van a aportar más fibra por el tema también de la constipación y también porque tienen un menor impacto en el estímulo de la insulina. ¿Sí? Por ejemplo, arroz integral, fideos integrales, las legumbres también. ¿Qué pasa con esta descripción que muchos adultos mayores hacen que sienten pesadez después de comer? Bueno, es total y absolutamente normal a esta altura de la vida lo de la inflamación, que tiene que ver con este que te digo de los cambios de la flora. Por eso el incorporar probióticos, de repente yogures, leches fermentadas, aportan la cantidad de probióticos que el cuerpo necesita como para mejorar este tema de la microflora. Y otra cosa también es la cantidad de ingestas al día. De repente no hacer una sola comida porque les dio fiaca cocinar. Claro, un almuerzo súper abundante. No, cuatro o seis comidas al día que sean livianas, que sean de fácil digestión y sobre todo hacer hincapié en la calidad de los nutrientes que van a incorporar, que ayuden a todo este tema desinflamatorio. Claro. ¿Y qué es lo que pasa a la noche? La noche la verdad que el adulto mayor por lo general no quiere cenar, ¿no? O quiere comer muy poquito o se toma un té con galletitas o un mate cocido. Y esto es un problema muchas veces, sobre todo porque también a la noche es el horario de la medicación. Exacto. Bueno, es súper importante que ese estómago esté protegido, que algo coman. Y el tema de la galletita, o sea, yo en realidad el tema del alimento procesado trataría de que lo eviten. Tiene un montón de sodio, no tiene alta calidad nutricional. Podrían reemplazarlo quizás por, a ver, se me ocurre algún revueltito con huevo, con algún vegetal, que lo pueden hacer rápido. ¿Y qué pasa para...? O es un buen momento para la fruta quizás. Siempre que la última comida esperen por lo menos dos horas, dos horas y pico para irse a acostar. Cuestión de que puedan hacer una digestión completa. O sea, ¿podrían cenar fruta, por ejemplo, o no? Sí, podrían. Ahora que se vienen los días de calor. O sea, podrían cenar fruta y un pedacito de queso, por ejemplo. ¿Qué pasa con el aceite? ¿Es bueno, es malo? Depende de cómo se lo use. El aceite es buenísimo siempre y cuando lo usemos en crudo. Tiene omega-3, tiene ácidos grasos buenos. Claro, si le hago unas papas fritas, ese aceite no es que va a ser bueno, obviamente. El tema con el aceite, cuando se calienta, se descompone, se oxida el ácido graso y pasa de cis a trans. O sea, bueno, pasa de malo a bueno, digamos, el colesterol. Pero en crudo es bueno. En crudo es un muy buen aporte de energía, tiene bastantes calorías y es fuente de vitamina E, que es un antioxidante, sí, es muy importante. ¿Hay determinados productos, Alejandra? Sobre todo, perdóname, para aquellos abuelos que de repente no tienen tanto apetito, viste que es muy común en esta edad el reflejo del hambre disminuido. El aceite aporta bastantes calorías de buen valor y no se dan cuenta que las están comiendo. Hablamos de aceite de maíz, de girasol, ¿de cuál? En general todos los aceites, siempre y cuando estén crudos, están bien. Bueno, el de oliva sería genial, pero bueno, todos los aceites vegetales son buenos. ¿Qué pasa con la merienda? Que quizás ahora que empiezan los días lindos, que ya no hay, bueno, no está el peligro del aislamiento, porque ya la mayoría están vacunados, con lo cual hay un poco más de vida social para ellos y sobre todo ahora que no hace tanto frío, salen, preparan una merienda, por lo general preparan un mate, como hacemos todos. ¿Con qué pueden acompañar ese mate que no sea galletita? Y en realidad pueden hacer preparaciones, por ejemplo, con base de alguna harina buena, como por ejemplo el coco rallado, es una buena base como para preparar algún budín, o la harina de lino, y si no cereales integrales, ¿no? Claro, las alternativas de harina en dietética son una buena opción. El trigo sarraceno, por ejemplo, es súper antiinflamatorio, bueno, hay que dar un poquito de trabajo, pero lo pueden tomar como algo más de la distracción de la tarde. Alejandra Rivera, muchísimas gracias por haber venido. Te vamos a volver a invitar porque nos encantan tus tips para una buena alimentación. ¿Dónde te seguimos en las redes? Arroba alma.nutricion. Ahí está, arroba alma.nutricion. Muy bien, a seguirla en las redes, entonces, que tiene datos que están buenísimos. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos. Gracias.